Vamos a presentarlo a él, que es un fenómeno total. Me encanta, buena onda, súper trabajador, talentoso de hablar. Perfil bajo, talentoso, buen tipo, buen compañero. No, sos vos, sos vos, sos vos. ¡Faí, Dardo! Bienvenido a Marcelo de Bello. Bienvenido a la Peña de Morfis. Marcelito, querido. Gracias, buenas tardes. Pará, quiero contar de Rank nomás, que está presentando Mamá en el Multiteatro Comafi, funciones de miércoles a domingo y las entradas las conseguís por Platea Net, ahí en el Comafi, espectacular. Bueno, Mamá, así, tema tranqui, ¿no? El de la obra. Sí, sí, sí. Bueno, arrancamos bárbaro y agradecido a Rottenberg, a Carlos, que haya pensado en mí, a Olivieri, que me imaginaron para ese papel, así que, nada, disfrutándolo. Bien. Es una pareja que de golpe cae la madre de uno de los dos a vivir con ellos. Claro, claro. Mi pareja es Romina Gaitani, somos colegialistas de arte. Y de repente vienen nuestros cuñados, que son Magella Zanota y Nacho Toselli, a contarnos que tienen que irse. No quiero espolear toda la obra. No, claro, porque la señora vive con ellos. Claro, y la señora es nada más que Betiana Blum. Betiana Blum, mamita querida. Paco Fernández de Rosa, que vuelve al teatro. Así que imaginate, yo, hay momentos donde mi personaje escucha, y te lo juro que pienso, Marcelo piensa en escena, digo, gracias a Dios que me da esta posibilidad de disfrutar esas bestias, ¿no? Claro. Porque tienen un registro actoral distinto que ya no hay, ¿sabes? Ahí estamos viendo algunas imágenes. Que toman los tiempos, unos tiempos reales. Disfrutar. Sí, sí, sí. El vivir al personaje, no tener la pasada. Es hermoso, es la historia, son tres historias de amor, pero es la historia de dos personas de 80 años que se enamoran. Así que yo te preguntaba fuera de cámara por tu mamá, tenés que traerla. Lo voy a llevar, lo voy a llevar a mi vieja. Tienen que traer a sus mamás. Yo me imagino que ahí va a haber un, en el hall del teatro va a haber mucho, yo me quiero casar y usted de 80. Ah, sí, mirá, mirá, mirá. No, mi vieja es más joven, no lo tengo que aclarar por las dudas. Bueno, bueno, sí, sí. Para que no se me ofenda, ¿viste? No, pero siempre me quisiera. ¿Y sigue con tu papá o no? No, no, no. Ah, bueno, bueno. Sí, eso puede pasar tranquilamente. Por supuesto, por supuesto. Tarde o temprano, ¿viste que tenemos ese problema? En mi caso yo soy único hijo. Ah, claro, yo también. ¿Con quién se queda mamá, con quién se queda papá? ¿Qué hacemos con nuestros ancianos? Exacto, ¿qué hacemos? Viste que es un tema, si dejarlas en su casa, que con el transcurso del tiempo y por ahí algunas complicaciones de salud, corre ciertos riesgos y que, pero que a la vez ella no quiere dejar su lugar, su vida, su historia, sus cosas. Claro, claro, que no quiere el geriátrico. O llevarla a un mejor lugar donde la puedan atender es una decisión bastante difícil. Es una decisión, sí. Y vos sabés que me escriben muchos espectadores por Instagram que les pasa eso, ¿viste? Sí, que se hacen cargo de los padres, que a veces los hermanos se hacen los volúmetros y no los cuidan, que tienen que irse de vacaciones y no saben con quién dejarlo. Típico, típico de ahí de hermanos, muchas veces pasa también. Quiero ver la fecha una vez más de lo que está haciendo Marcelo Ebelis. Mamá en el multiteatro, Comafi, funciones de miércoles a domingo. O sea, no parás un segundo, el teatro es bravísimo. Tenemos entradas en Platea.net. En Platea.net. Y tenemos la suerte de tener al Dire, que en su momento la convirtió en suceso con Carlin Caibo y Lucina Brando, porque esto se hizo en el Maipo. Claro. Carlitos Oliviri, que está arriba de la lancha. Ay, Carlitos. ¿Viste? Y el mar va sereno, con Carlitos en el timón. Es un genio. Ay, ¿qué pasó? Llegaron ellos. Oh, buenas tardes. Después de hablar de teatro. No pueden aparecer cuando hablamos de teatro. Lo reo y la reo. La reba. Ese ni una mueca, con esto perdemos totalmente la seriedad. No, no, no. ¿Recordás? No, no, ese no. Ese es feo. Ah, guau. Guau, guau, menga. Ay, Luis. Ah, guau. ¿Hablan el mismo idioma? Claro, un día mi hija, con mi hija, la chiquitita, se sube al auto y le va a decir guau, men. Dijo guau, menga. Guau, menga. Y yo se lo comenté a este señor y... Guau, menga. Guau, menga. Bien. Y eres especialista. Acaba de comer un vacío. Muy bien. Y al resto del equipo los conoció, por supuesto. Bueno, mirá. Cuidado. Sí, este es Eugenio, Marcelio. Yo le voy a ir a ver el teatro. ¿Dónde está el teatro? Estamos en el Multiteatro Comafi. Bien. Estaba el antiguo Blanca, porque está la sala principal. Sí, mirálo. De miércoles a domingo está. De miércoles a domingo. Sí, gracias. Gracias, chicos. Me han pasado. Yo dije, ¿ahora cuándo? No, señor. Muy bien, muy bien. Está eso acá. Acá ganan las 20. ¿Trabajas por platear eso? Hoy a las 20 horas. Vamos. Bien. Espera que te desagraba el trabajo por platear eso. ¿Viste que a veces uno tiene que ponerse la camiseta porque te obligan a vender? Esto es hermoso. No, acá vendemos con unas ganas. Somos compañeros acá nosotros. Sí, señor. Así que ¿cuándo te ponemos a ir a ver el teatro? Cuando vos quieras. No, bueno, ya está. Tampoco todo el tiempo. Ya le van a pedir. Ya le dijimos cuatro veces. ¿A dónde estás vos? Estamos en el Multiteatro. Para mí él te la está preguntando para que vos le preguntes dónde está él. ¿A vos? ¿Vos, perdón? ¿Vos dónde estás? Yo estoy en fiesta por el... Mirá, no te digo. Mirá, no te digo. No, no te digo. No, no te digo. Natural, natural. Re orgánico todo. Todo, todo.